Saliendo también un poquito de esta organización, el equipo se prepara, tendrá un día más Diego Caña para poder trabajar en lo que va a ser la conformación del equipo y de buscar también el reemplazante para Azevedo, que fue expulsado el partido del día sábado ante Olgovis. Sí, no tiene tantas variantes en esa zona de la cancha, Jere, ¿no? Porque está lesionado Serrano, no está todavía a punto para jugar. Espíndola López terminó con un golpe muy severo en la zona de la rodilla derecha y Azevedo ahora fuera. Sí, sí, sí. A ver, la preocupación también, además de que Zabartino tiene mucho recambio en la defensa, que podría ser que si se recupera López-Espíndola pase de dos, de central, y busca el lateral derecho que puede bajar Gracián y que sería armar un rompecabezas total en el equipo. De hecho, así fue lo que hizo una vez expulsado, que bajó un poco Gracián. Claro. Volante por derecha puede conseguir, está Vitil Rodríguez que empezó a titular el primer partido. En ese sentido, o Galeano puede pasar por la cancha, en el centro puede acompañar a Prediger, a Altuna, o puede ser el ingreso, quien dice, ¿no?, de Lucas Gossio. Pero ese rompecabezas que tiene que ir girando. Un eslabón para el siguiente, digamos, lo complica demasiado, digo, Caña, justo ese puesto. Además de eso, es por el rendimiento, por el muy buen rendimiento que tenía Zabartino a lo largo de las primeras cuatro fechas. Es verdad, porque además San Martín había recibido goles hasta el tanto del Bois, hasta el tanto que le convirtió de cabeza al equipo de Floresta. O sea, me parece que es una zona que está bastante sensible para ocupar puestos. Pienso tal vez en que Caña va a diagramar un Venegas, Ismael, jugando de primer marcador central, y tal vez el ingreso de Oliver, ¿no?, que es un número seis por perfil y porque lo trajo para jugar en ese puesto San Martín. Me parece que es una defensa que va a tener esos nombres allí. Sí, hoy es el primer recambio. Me imagino en esa posición. La otra sería que busque el tema del marcador por derecha, el lateral derecho, reemplazar y que López Espíndola, en caso de llegar, pase a la mitad de la cancha. No creo que tenga más. No hay muchas, tampoco muchos secretos de lo que pueda llegar a manejar de Ocaña porque no los tiene. Si fuese la mitad de la cancha, alternativas las hay y hoy no sabríamos bien cuáles son. Tiene muchas. Y bueno, lo decíamos, San Martín es fuerte en defensa porque lo es. Tiene la salida cero, es uno de los dos equipos que solo reciben tantos junto con Villa Gármine. Y bueno, por supuesto que la preocupación debe tener Diego Ocaña ante eso. Y lo dijo a la salida, al finalizar el partido ante All Boys, o All Boys, como le dicen allá. Sí. Lo dijo Préiger, que le preocupaba mucho más el tema del rendimiento, del muy buen rendimiento que llevaba a lo largo del torneo, a ser vero en un sector tan clave. Sí, dijo que es una lástima que no esté el flaco, ¿no? Por la roja directa. Lo que pasa es que lo sacó a pasear Maxi Salas, el zurdo delantero de All Boys, y perdió un poquito la cabeza, Acevedo, ¿no? Perdió los estribos allí en el costado. No es que atacaba y iba mano a mano Salas para definir, no. Lo sacó, le fue a mostrar la pelota en el costado y Acevedo lo regoleó. Bien echado, ¿no? Bien expulsado. Sí, 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 porque, a ver, la realidad es que fue intencional, ni siquiera él reclamó la expulsión. Claro. Él tenía una amarilla en el sector derecho, en zona defensiva, pero no era tampoco tanto. Simplemente el rival fue a provocarlo haciendo tiempo en ese sector, y lo que buscó lo consiguió. Tal cual. Se expulsara a Acevedo. No es Martín tampoco la única duda, la única variante que va a tener que hacer Diego Caña. Hay una duda más, que es en el tema, en principios, en la delantera, yo creo que ya Gonzalo Rodríguez volverá a ocupar su puesto de titular, recordando que contra Albois ingresó en el segundo tiempo, por motivos creo que todo lo mismo. No parece que todavía termina de convencer a Diego Caña el Pampu González. Sí, son características distintas. Lo notó San Martín cuando entró Costa, cuando ingresó Buse, cuando Gonzalo Rodríguez también le mostró el camino de explotar un poquito más la banda derecha del ataque al equipo de Diego Caña. Me parece que son números puestos. Costa y Gonzalo Rodríguez. Veremos si es que cambia. Ingresan los dos, o ingresa al menos el Turbo para jugar de movida el lunes. Jere a las 15 contra Mitre. Arbitraje de Pablo Díaz, el hombre que será la autoridad del encuentro. Ah, el lunes a las 17. Sí, sí. Y bueno, ahí está la otra. Entró bien Costa, y ¿quién dice que puede estar por el sector derecho? Y lo retrasa un poco a Gracián y va armando de esa manera ese rompecadeza que tan complicado lo va a tener. Sí. Sí, sí, es posible que haya tres cambios allí en la derecha. ¿Todo por la derecha? Todo por la derecha. Gracián, un sector que en principio en los últimos partidos fue bastante bueno para San Martín por el tema de los desbordes, de los centros que se estaban generando por ese lado. Así que creo que fue el sector que más cambios tuvo. Sí. ¿Recorda no? Que empezó Cristino Rodríguez en la primera fecha. Tal cual. Jere, te mandamos un abrazo. Disfruta de la jornada. Tendrá más días para trabajar San Martín de cara a un día más. En realidad para trabajar de cara al duelo contra los santiagueños. Y estamos en contacto. Cuídese. Abrazo grande.